nos va a hablar sobre el manejo de las cicatrices hipertróficas e inestéticas. Una preocupación para todos los cirujanos oculoplásticos y en general para todos los oftalmólogos que tenemos que lidiar con cicatrices a nivel palpebral. Así que, pues doctora, adelante porque estamos con el tiempo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, vamos a recordar rápidamente algunos principios de lo que es la cicatrización. La parte de la cicatrización, lo más importante en saber es que tiene tres fases. La fase inflamatoria que ocurre desde el momento en que se produce la herida o la incuria y dura hasta aproximadamente el tercer o cuarto día. Luego tenemos la fase proliferativa que va desde el tercer día hasta la sexta semana. Incluye varios eventos como la granulación, la epitelización, la fibroplastia y la contracción. Y la parte más importante que es la que nos importa recordar que es la fase de remodelación que dura desde la tercera semana incluso hasta los dos años. Sí, muchos pacientes preguntan, doctora, ¿y cuándo se me va a desaparecer la cicatriz? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Porque les interesa mucho como acelerar el proceso. Claro, esto es importante decirle que el proceso va, que puede comenzar desde el mes hasta los dos años porque las cicatrices van cambiando y tenemos que saber si es una cicatriz normal o trófica o si es una cicatriz anómalo. Entonces es importante manejar al paciente de forma individualizada. Es también importante, Mari, para poder responder esta pregunta, saber qué factores están asociados a esa buena cicatrización. Porque en cada paciente, o sea, podemos observar algunos factores que nos hagan sospechar que de repente van a cicatrizar mal. También tenemos desde factores genéticos que actualmente son los que más se han tratado y los más estudiados en los queloides y hemos visto la inherencia familiar, la inherencia genética. Incluso ya se han encontrado los genes que están asociados y los locos específicos, sobre todo en lo que respecta a los queloides. Y tenemos que decir que cada raza es diferente. Todos somos iguales, pero no somos por dentro iguales. Y son necesariamente las personas con ascendencia de raza negra los que van por las cicatrices feas. No, no solamente. Ya se encontró que también hay una predisposición en los genes número 8 y número 22 en las razas asiáticas y las afrocaribeñas. Tenemos predisposición entre los cromosomas 1, 2, 11 y 17. Y las razas que llaman indígenas americanas, que son todos los que van desde el continente americano hasta Sudamérica, están asociadas a mutaciones en los genes 22. Que serían las razas más frecuentes acá en el Perú. Acá en el Perú y mutaciones en el 18. Ahora, esto todos los estudios, aclaro, son en los queloides. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero en las cicatrices hipertróficas, la única vinculación que se ha visto han sido con modificaciones o mutaciones en los genes que producen inflamación y en estos mismos. Entonces, quiere decir que también hay una vinculación genética en la aparición de las cicatrices hipertróficas. Ahora, son múltiples los factores y hay uno que me llama la atención, que es uno de los que se está usando mucho y es el concepto de la hipertensión arterial. Sabemos ahora que la hipertensión puede causar cicatrizaciones anómalas, por eso es que no es solo... Y es un antecedente que siempre le preguntamos al paciente porque para el riesgo quirúrgico, etcétera, pues siempre preguntamos, ¿no? Si es que es hipertenso, si está controlado. Eso tiene que ver también con la hipertensión. Claro, y es importantísimo decirle al paciente que el control de la hipertensión no es solo para la cirugía, para evitar complicaciones, sino después, incluso hasta seis meses a un año. ¿Por qué? Por dos factores. La hipertensión altera la disfunción endotelial que hay en la cicatrización y por el sistema, por la activación del sistema renina-angiotensina, altera o promueve la fibrosis a través de los fibroblastos y la inflamación. Y sabemos que la inflamación es el enemigo más grande para producir una... Es decir que un hipertenso mal controlado puede tener una cicatrización más tórpida. Exactamente, exactamente. Y tenemos que saber que hay una predisposición en cuanto en las cicatrices hipertensóficas. Se dice que son iguales, pero la mayor predisposición en la mujer. Ya sabemos, no solamente los diabéticos, los fumadores podrían cicatrizar feo, los hipertensos también. Y otros factores también son los dietéticos. Siempre el paciente como que pregunta esa parte y no sabemos si no decirle lo básico, no pescado, no marisco, no ají, pero la base se ha visto que también los vegetales, tipo las dietas ricas en vegetales con sol y nacea, que son las berenjenas, los pimientos, los tomates, la papa, que es una de las cosas que más nos gusta a nosotros aquí, los ají o chiles, la pimienta, como la pimienta de cayena, por la producción de alcaloides tan iguales como el tabaco, como son la solalina, la tomatina, la capseína, producen o promueven la inflamación y son las causantes de los pluritos en las cicatrices. O sea que eso sería una recomendación, digamos, dietética en el periodo alrededor de la cirugía. Sí, y como ya se sabe, hace muchos años el exceso de consumo de azúcar también es un factor por la promoción a aumentar los niveles de radicales libres que alteran también el proceso cicatrizado. Bueno, también las deficiencias de vitamina, de zinc, también son factores, pero creo que esto es algo que tenemos que agregar en los conocimientos ahora en la parte cicatricial. Bueno, ahora sí, vamos al tema de hielo. A ver, los pacientes siempre que vienen a hacerse una olefaroplastía, una cirugía estética palpebral o incluso funcionales también preguntan o dicen, doctora, mire que yo hago queloides, mire que mi mamá hace queloides, o yo, a mí me operaron, no sé, la cesárea, hice una cicatriz horrible y no me vaya a hacer un queloide en el párpado. ¿Qué le tenemos que decir a esos pacientes? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los queloides en la región periocular son bastante raros. Son muy difíciles de parecer que lo que estamos enfrentándonos son a cicatrices hipertróficas y aquí viene la importancia de clasificarlo. Hablamos de una cicatriz eutrófica, es un proceso de cicatrización normal que se parece en el 90%, el 99% a una piel normal. Cuando hablamos de una cicatriz atrófica, es aquella donde hubo pérdida de sustancia y se produce una cicatriz invaginada con bordes que pueden ser elevados o planos, pero hay pérdida de sustancia y vamos a ver los tipos más adelante. Y cuando hablamos de una cicatriz hipertrófica, y este es el concepto más importante, es una cicatriz que es elevada, rosada, puede ser dura, dolorosa, inflexible, pero nunca rebasa los bordes de la herida, siempre sigue el trayecto de la herida. Puede ser un cordón, puede ser un gusano, como lo definen los pacientes, pero no rebasa los bordes. Mientras que un queloide es casi igual a una cicatriz hipertrófica con el concepto de que pasa los bordes de la herida, se extiende incluso hasta la pieza. Claro, parece que los queloides en otras regiones del cuerpo se ven como a veces como redondos, gordos. O como una araña, o como una explosión, pero esa es la gran diferencia. Entonces, ya desde el punto de clínica, cuando nos enfrentamos a una cicatriz, lo primero que tenemos que ver es si este se limita a los bordos o se expande para poder darle un verdadero nombre, si es un queloide o si es una hipertrófica. Bueno, las quemaduras no las vamos a tocar hoy porque generalmente las quemaduras son difíciles en la región de los párpados, pueden dearse, pero tienen otro proceso cicatrizal que es mucho más extenso y que necesita una clase de parte. Y bueno, las que nos llaman la atención que son las eutróficas inestéticas, que son aquellas cicatrices donde no hay crecimiento de matriz extracelular, pero la superficie o las características son irregulares o hay una hiperpigmentación o hipopigmentación o la presencia de telecleta. Es decir, que no pueden catalogarse como cicatrices patológicas, pero no lucen bien. Exactamente, porque no cumplen el concepto de un aumento de matriz extracelular. Acá más o menos podemos ver que las atróficas son hundidas, tienen una coloración de rosada blanquecina y es por pérdida de lo que es la matriz colágena y elástica. Las hipertróficas, aquí el concepto más importante, siempre se mantienen en los bordes y generalmente son más postraumáticas. Los queloides son más gruesos, más rosados, incluso llegan a ser violáceos o púrpuras, son dolorosos y son bastante sensibles y rebasan los bordes, son los que se extienden y son los que tenemos que tener más cuidado. En cuanto a las atróficas, que somos las que vemos, nos abren la herida o cuando hay un traumatismo, que son las más comunes en los párpados, ¿por qué se producen? Por pérdida de sustancia o por cicatrización por segunda intención. Pueden ser en forma de pico de hielo o triangulares en forma cuadrada, que las vemos generalmente en las cicatrices, cuando se cicatricen por segunda intención, valga la redundancia, y las más difíciles, que son las onduladas, que son raras. Generalmente las vemos cuando hay una cicatriz de una lesión, o cuando hay una cicatriz de una varicela, que es una herida, o una herida muy infectada, o un absceso, a esas se parecen las dos. Acá un cuadrito para que veamos más las diferenciaciones para poder hablar en términos. Un queloide hay una predisposición familiar o genética, en las hipertróficas hay menos asociación familiar y genética, las queloides las vemos más en los negros y los asiáticos, en las hipertróficas hay menos asociación a la raza, en los queloides son más frecuentes las mujeres, no hay predilección por el sexo en las hipertróficas, los queloides tienden a aparecer en los pacientes más jóvenes, las hipertróficas aparecen en cualquier edad. Unas sobrepasan los márgenes, como son los queloides, la otra se mantiene en el límite, unas son más tardías después del evento que causó la injuria es una cirugía, las otras son más tempranas, incluso a los 10-15 días, en el mismo proceso de proliferación ya comienzan a haber. Son rarísimas las curaciones espontáneas, no ocurren en los queloides, en las hipertróficas mejoran pero nunca llegan a llegar a una piel eutrófica. La localización de los queloides es más frecuente en cara, sobre todo en la región frontal, en la nariz, en el tercio inferior de la cara, en las orejas y en el tórax y las hipertróficas no hay una predisposición, pueden aparecer en cualquier sitio. Su etología se dice que los queloides es más autoinmune o genética y en la hipertrófica tiene que ver más con la parte mecánica, la tensión sobre la herida, el tiempo de cicatrización y el concepto actual, la inflamación, el enemigo más grande y generalmente en los queloides la cirugía no les hace nada, los empeora o les hagan salir igual, en las hipertróficas pueden mejorar. Bueno, aquí lo más importante es que las hipertróficas suelen desarrollarse de 4 a 8 semanas después de la herida, luego crecen rápidamente durante el primer mes, son donde el paciente más se asusta y después del año comienzan a haber un periodo de remisión donde pueden mejorar hasta un 60-70%. Yo siempre le digo a los pacientes que alrededor del mes viene la fase de contracción de las heridas, que es cuando tal vez no se nota mucho pero el paciente siente, ¿no? Como un poquito endurecido, refiere que tiene incones, tal vez más o menos por ese tiempo. Exactamente. Las hipertróficas incluso ya las podemos ver a los 15 días, 10 días, a veces nos pasa que sacamos los puntos, vemos al paciente, lo citamos a la semana y viene, ¿y qué pasó aquí con la herida? Porque eso ocurre en las hipertróficas. Entonces, y estas cicatrices tienen la particularidad de que se pueden complicar con eritema, hipopigmentaciones o hiperpigmentaciones, a veces pican mucho y el mismo trauma del rascado del paciente puede empeorarla, pueden producir la sensación de quemazón, dolor, incluso pueden infectarse o abulcerarse. Y si son en los pliegues que ocurren o en las áreas de movimiento, pueden incluso limitar los movimientos. En cambio, las hipertróficas, como lo dijimos al principio, son una cicatriz que no se ve bonita, principalmente, o porque tiene mucho vaso o porque se pigmentó o porque la superficie es irregular. Es así en grosso modo. En cuanto al tiempo de aparición, generalmente aparecen los cambios igual que en las hipertróficas, ya a partir de los 15, 10 días podemos ver esas alteraciones. Ahora, es importante porque todos hablamos de tener un mismo lenguaje universal. Actualmente, las escalas que se usan para hablar de estas cicatrices y valorar su evolución, cambio o para hacer su estudio objetivo, son las escalas de Vancouver, que lo hacen de forma objetiva, utilizando cuatro parámetros, pigmentación, vascularización, flexibilidad y altura de la... Claro, esto es como para poder cuantificar más. O sea, como para un test de OSDI, tú le puedes hacer un seguimiento. Exactamente. De esta manera, tú objetivamente puedes... Tú le dices, es la única forma en que tú tienes cómo medir objetivamente el parámetro. Ahora, si lo queremos hacer más subjetivo, está la escala de posa, donde habla, no solo evalúa al observador, sino también al paciente. Es menos objetiva, es más subjetiva, pero nos aporta información sobre cómo va sintiendo el paciente, los cambios, cómo va viendo en el día a día esa cicatriz. Bueno, y la parte más importante. Los conceptos ahora no es tratar, es evitar que se nos produzca, es la prevención. Y eso a mí me resulta muy interesante porque yo siempre... Claro, cuando el paciente se va a operar, ¿qué le digo? Que después de operarse tiene que cuidarse del sopro. Que después de operarse tiene que ponerse su cremita, todo, pero podemos actuar antes. Claro. Para que no vaya a cicatrizar feo. Exactamente. Nosotros, acá el concepto actual es prevenir, usar las herramientas. Y la prevención va desde diagnosticar los antecedentes, hablar, hay que tomarlo nuestro tiempo, ver cómo cicatriza, incluso hay que buscar al paciente, hay que revisarlo, que nos muestre una cicatriz o que nos muestre alguna herida anterior, ver en qué trata baja, a qué se va a exponer, todo eso, cómo es su alimentación, hasta la personalidad del paciente, qué enfermedades padece, qué medicación toma. Y luego, el estudio de la piel. A veces nos suena este asunto de los fototipos como cosas de dermatólogos, pero la verdad es que es muy importante. No, yo creo que el concepto de que oculoplástica ahora es... Tenemos que tener ese conocimiento del manejo de la piel porque todo lo que va hacia adelante es manejo y prevención. Entonces, tienes que saber los fototipos porque ya eso te va a orientar rápidamente, este paciente me puede hacer este tipo de cicatrización por esto y por estos factores. Ahora, tenemos que saber cómo está la piel de ese paciente. No es lo mismo realizar una incuria en una piel que está lesionada, que está inflamada, que está dañada, a realizarlo en una piel que está cuidada. Entonces, es importante saber qué tipo de piel tiene el paciente y a qué tipo de piel nos vamos a estar enfrentando en la cirugía, si es una piel seca, si es una piel grasa, si es una piel mixta, si es un área que está inflamada previamente o si es un área, si está infectada porque hay una herida que está cicatrizando por segunda intención o estamos enfrentándonos a un absceso. Entonces, el concepto de skin care y de daño cutáneo tenemos que aprenderlo manejando. ¿Pero a qué nos refiero con daño cutáneo? Porque para mí el daño, bueno, daño solar. No, no es solamente eso, es diagnosticar. El mismo tipo de piel te va a decir si hay daño. Si es una piel seca, ya es una piel que está enfrentada a un daño, ya está deshidratada, ya sea por radiación, por cambios hormonales o por falta de cuidado. Y esa piel puede estar incluso a extremos de liquidificación, que es esa piel que vemos como cuadriculada y que está adelgazada, que está pergaminada. Entonces, esa piel vamos a tener problemas si vamos a trabajar a la hora con un radio bisturí o un electro bisturí o con un láser, porque es una piel que se va a quemar fácilmente o que podemos dañar el bordelería al momento de manipularla con las pinzas. Entonces, es importante hablar con el paciente y decirle que necesita cuidar esa piel antes de la cirugía, que la cirugía no puede ser mañana porque yo estoy en mi tiempo de que son mis vacaciones, sino que esto hay que prepararlo porque los resultados que vamos a tener no van a ser los que él espera y sus expectativas no van a ser las mismas. Claro, y tal vez decirle al paciente, estamos viendo que su piel es seca, si usted logra diferir esta cirugía 15, 30 días, podemos prepararlo mejor para que luego la recuperación sea mejor, se note menos la cicatriz. A veces menos es más. O sea, el apuro lleva al cansancio y que tenemos herramientas. La mesoterapia actualmente debe ser una técnica que nosotros tenemos que conocer, ya sea con la infiltración directa a nivel intradérmico o con las técnicas que tenemos de microagujas o los skin pens que nos ayudan. Pero hay que nutrir esa piel, hay que limpiar esa piel, hay que hacer un cuidado, hay que reponer las condiciones de esa piel para que sea lo más apta y resista al procedimiento. Y si hablamos de las pieles grasas, son un dolor de cabeza porque son pieles engrosadas, con poros abiertos, que tienen mayor riesgo de infección. Entonces, en esas pieles, aquí el concepto es limpieza e hidratación. Entonces, es muy importante enseñar al paciente que antes de colocar un tratamiento, hay que prepararlo con una limpieza profunda de esa piel que tiene que hacerse, por lo mínimo, lavarse el rostro tres veces al día o después de hacer ejercicio, que debe usar jabones de pH neutro o si hay indicios de una rosácea que cursan mucho con estos tipos de piel, usar jabones matificantes o calmantes, el agua, el uso de agua miseria en las mujeres para el desmaquillante o tónicos hidratantes. Entonces, es importante. Es importante que uno, digamos de manera intuitiva, cuando ve a un paciente y uno ve el tipo de piel, ya uno sabe, ah, esta cirugía, o esta cirugía, pero uno llega hasta ahí y no toma la medida de prevenir. Si alguien quiere interrumpir, por favor, abran los micrófonos y nos van hablando de sus experiencias o de cualquier duda que vayan presentando a medida que avanza la doctora. Y bueno, lo más grave son las pieles seborreicas, porque ahí sí tenemos que buscar ayuda. Ahí tenemos que incluso tener terapias más específicas que ya salen de nuestro campo y tenemos que utilizar la ayuda del dermatólogo. Entonces, ahí muchas veces vamos a tener que colocar terapia oral que nos va a alargar mucho el periodo de tiempo de recuperación y eso hay que hablarlo con el paciente. El tratamiento oral que utilizan para el acné, ¿verdad? El rocután, la isotertinoína. Es importante. Los dermatólogos son adictos a estas terapias, pero después tenemos una piel bella, linda y hermosa y un ojo seco que el paciente no va a tolerar la bléfaro o va a tener molestias severas después por honesto. Entonces, tenemos que buscar un balance. Por eso es que el tratamiento multidisciplinario, siempre el concepto multidisciplinario va por delante. Estos pacientes a veces tenemos que manejarlos con el dermatólogo y tenemos que tener un buen aliado. Estas pieles también necesitan de drug delivery, el uso del plasma. Se ha visto que mejoran mucho las pieles que tienen los poros abiertos. Incluso la terapia fotónica es una controversia porque hay unos que hablan que hay que hacerla 10 días antes y ojo, la terapia fotónica con luz LED no es lo mismo que un láser, no es lo mismo con EPL. Son terapias diferentes pertenecen a la medicina fotónica que actualmente utilizamos y es importante manejar esos conceptos porque uno puede hacer una cirugía 10 días después de un EPL porque ya tienes un proceso de inflamación porque así trabaja. Claro, la luz pulsada ya ha generado una respuesta inflamatoria y justo vas a hacer la medicina en una piel inflamada. Muy bien. Bueno, y el concepto de Prescar que es el concepto actual que se maneja es hacer todo por tratar de modificar la fase de remodelación para evitar la aparición y esto lo hacemos desde el momento en que hacemos la injuria, ya sea evitando los fractores proinflamatorios, controlando la inflamación pre y dentro de la cirugía, la prevención de infecciones con las terapias posoperatorias y la terapia compresiva, la terapia de estabilización de heridas y la terapia fotónica. En cuanto a la terapia compresiva, bueno, sabemos que la silicona debería ser ya un estándar en el posoperatorio. O sea, que no hay que esperar ver una cicatriz fea para hacer esto. No. Ya desde que nosotros entramos a la cirugía tenemos que tener el concepto de qué voy a hacer para prevenir esa cicatrización anóbala. Ya esa idea tenemos que tenerla en el concepto de nuestra planificación quirúrgica. Se usa tanto las en gel, la silicona, como en láminas, tienen la misma eficacia, lo único que las láminas, las tómeras son más difíciles de utilizar en el área periocular por las alteraciones, los contornos, pero las dos son bastante eficaces y por la movilidad. Pero contamos con los gel y en el Perú tenemos, creo que cuatro diferentes marcas comerciales, la más común, la más económica. No tengo relación comercial con ella, pero el Estratader va muy bien. Lo único que tenemos que saber en el tiempo dónde aplicarla, esta tenemos que aplicarla después de retirar los puntos, ¿ok? Para que ya la cicatriz haya sellado este y evitar y remodelar el proceso de cicatrización. En la fase de... ¿Cómo actúan esto? Bueno, los cambios son por las temperaturas que generan. Estos cambios de temperatura activan a la enzima colagenasa y producen la remodelación del colágeno. La oclusión de la silicona permite que no se deshidrate la piel y eso es algo que tenemos que tener ese concepto. Una piel que se deshidrata, una piel que se inflama, es una piel que se va a hiperpigmentar, que se va a dañar o que va a ser una cicatrización anómala. Y disminuye a nivel de la proliferación epidérmica cuando tenemos una piel que está hidratada porque la epidermia va a estar en mejores condiciones para sanar. Ahora tenemos los apósitos de pluretano, no los tenemos todavía acá en el Perú, pero son parches y estos tienen muchísima mejor acción. Se usan igualmente a nivel de la herida una semana después de la cicatrización y se cambian cada 24, 48 horas y se ha visto que su efecto es mayor porque generan más presión, porque estos son más gruesos. Es un parchecito que es como un esterilistril. Sí, uno lo puede cortar, es como un esterilistril y lo bueno es que permiten la transpiración de la piel por su acción hidroactiva, no producen alergia, el calor que generan es mucho más controlado porque permite, como decimos, que respire la piel ese mal concepto, que es que transpire la piel y generan mejores resultados. Son un poquito caros, todavía no los tenemos, vamos a ver cuándo llegan. Y en cuanto a la estabilización de las heridas es ese concepto, a veces no nos gusta colocar el adhesivo porque no nos irrita la piel. El esparagrafo. Exactamente, a veces en el tercio medio, a veces en la herida, pero se ha visto que cuando reducimos la tensión de la herida, la cicatrización va mejor. A mí me gusta, a mí me gusta cuando tengo heridas que se alargan un poquito acá en el canto, poner un esparagrafo para suspender la región malar, como para que los bordes querríamos atención. Exactamente. Y bueno, tenemos ahora los adhesivos con esteroides, que son una herramienta, yo le digo, de mucha ayuda, pero también de controversia. ¿Por qué? Porque estos sí los podemos usar a partir del quinto día y directamente sobre la cicatriz. Incluso hay médicos que lo colocan todavía cuando nos quitan los puntos en la región frontal. Sabes que tendemos a retirar los puntos de la CN o de las heridas a partir de los 10, 12 días, ellos lo colocan y nos ayuda en la acción del corticosteroide. Ya sabemos que nos ayuda muchísimo en la cicatrización. Ahí sí me da como miedo, porque en el párpado móvil, poner corticoide y después el riesgo de deicencia. Ahí no hay nada, todavía no hay experiencia. Me gustaría comenzar a tenerlo, pero sí han visto complicaciones como la atrofia de las heridas, en los pacientes que tienen las pieles muy delgadas, en las razas más que todo caucásicas, porque el esteroide, ustedes saben que puede producir atrofia epidémica, ¿ok? Entonces, esas son las consideraciones. No tenerle miedo a la estabilización. El microporoso nos ayuda, solo tenemos que decirle al paciente que durante el día, enseñarlo a ponerlo y durante el día tenga periodos de que la piel pueda estar tranquila, se transpira, exactamente. Y bueno, la terapia fotónica, eso es importante. Esto todavía no es tratamiento, esto es prevención. Eso es prevención. Y esto es importante, porque estos son los nuevos conceptos y esto es lo más nuevo. Y esto es lo que tenemos que empaparnos, porque tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a usar la terapia de luz LED, que se usa desde el primer día. O sea, el paciente no es láser. No es láser. Y no es luz pulsada tampoco. Tampoco. Esto es luz de colores, que tiene una acción específica en las diferentes fases de la cicatrización. Y tenemos la técnica de LASH, que es la cicatrización asistida por láser, que es lo que estamos viendo en todas las blefaroplastías, que terminamos, suturamos y ponemos láser. No solamente CO2, un láser ablativo. Podemos utilizar dependiendo de lo que tengamos. Y bueno, la terapia de bajos niveles de láser, que más que todo la usamos en... Ahorita está delegada más a los procesos inflamatorios para controlar esos pacientes que te dicen, mire, yo me inflamo muchísimo. Esos pacientes van con esa terapia láser, que la usan mucho en fisioterapia para ayudar las inflamaciones localizadas musculares y articulares. Entonces, aquí vemos en la fototerapia cómo actúa cada banda de color en la luz LED, que es una luz muy superficial. A grosso modo, la diferencia, una luz LED es una luz que se expande, va a las capas superficiales, no produce calor, actúa por biomodulación, mientras que un láser es una fuente de luz que genera calor, es puntual y va directamente a un tipo de cromóforo, o sea, un tipo de sustancia que va a actuar. Y dependiendo de la longitud de onda, va a penetrar. ¿Y esa luz LED tiene que ver con la carga melanocítica? La luz LED puede alterarse, incluso tú puedes disminuir, si te das cuenta en la diapositiva anterior, con la luz roja disminuye la inflamación, con la luz azul disminuye acción y con la luz azul y verde puedes trabajar sobre la melanina y los pigmentos. Entonces, ahí está. Acuérdate que estas son lámparas que actúan en forma de bandas de luz que tienen paneles de diodos. El paciente no siente nada. No, absolutamente. Ni siquiera siente calor. Lo que tenemos que saber es la banda de luz que vamos a utilizar. Y estas se usan inmediatamente después de la cirugía. Le colocamos frío al paciente, le quitamos el frío y ahí comenzamos con la luz. Esto es muy usado en las reconstrucciones faciales y en la cirugía de los listes faciales. Bueno, en cuanto al IPL, que también lo mencionaste, aquí sí hay una diferencia. El IPL sí genera calor, pero es una banda también de luz en la que utilizamos filtros para bloquear las bandas de longitudes de onda que no queremos que actúen y genera calor, pero de una forma más difusa, más superficial que lo que generaría un láser. Estas terapias, bueno, aquí vemos los conceptos, estas terapias todas se usan incluso en el postoperatorio inmediato. Ok, ok. Ahora, el IPL, sí, en los fototipos 3, 4, los estudios recientes hablan de esperar una semana para que actúe sobre el proceso inflamatorio, cómo se utiliza en el acné. Estos los resultados los hemos visto en las terapias nuevas que se están haciendo para el acné, ok. Bueno, y los láseres, que son ahora las herramientas de mayor ayuda, donde van a actuar específicamente sobre un cromóforo a través del concepto de fototermólisis selectiva. Aquí es aprender a seleccionar el láser y ellos actúan por remodelación del colapso. Y ahí sí hay que tener en cuenta el fototipo, el protocolo de cada uno, qué poder vas a usar, qué tiempo, exposición. Es un arte, en realidad es un conocimiento que tenemos que aprender a empaparnos y esto es fácil, es leer, estudiar y estudiar. Y bueno, también buscar la ayuda, formar un equipo multidisciplinario con personas que ya tengan manejo de los láseres para ir viendo cómo es. Porque esto es ensayo y error y esto nos va a dar la experiencia. Porque aunque tú tengas un fototipo 4, no es lo mismo aquí, en Estados Unidos un fototipo 4 o en la INDE un fototipo 4, ok. Entonces es importante saber. Aquí vemos cómo los diferentes tipos de láser actúan sobre los tres cromóforos más importantes, que son la melanina, la hemoglobina y el agua, ok. Y miren las áreas de acción dependiendo de cada tipo de láser. Unos van a los vasos sanguíneos, a la dermis profunda, a la dermis intermedia, al folículo piloso, a los capilares de la dermis superficial, a la dermis superficial o a la epidermis. Dependiendo de la longitud de onda, ok, que vayamos a seleccionar. Y bueno, la técnica de LASH, que es el concepto actual que se usa, que lo que hace es estimular los mecanismos de reparación de la piel por el efecto térmico del láser, se aplica el láser inmediatamente después de haber sido suturada la herida. Esto principalmente para los ablativos. Puede usarse un único láser o puede usarse en el postoperatorio tardío otros tipos de láser para complementar las terapias. Incluso podemos complementarlas sin miedo con las técnicas compresivas y las técnicas estabilizadoras, sabiendo cómo hacerlo y pueden utilizarse en combinación con la corticoterapia. Es interesante. Ok, los láseres más usados, tenemos los láseres de colorante C, de colorante pulsado, que es el PDL, que casi ya en desuso es un láser muy antiguo, ahora tenemos el KPT, que lo vemos más o menos en los centros dermatológicos o en las unidades de quemado, y los láseres comunes como son el diodo, el niodinio ya pulsado o de doble frecuencia, el herbio glass, que es nuestro gran amigo acá. A mí me encanta el herbio, porque es así como que el que me da menos miedo con los pérdicos altos. Tienes que saber que es el ereno ya, el glass, y el láser de CO2, bueno, que es ahora el que está en Bungi, y que tenemos que tener mucha consideración. Y bueno, lo que expliqué de los láseres de basa frecuencia. Bueno, Mari, esto es la prevención. ¡Guau! ¿Y qué hacemos cuando ya todo lo hicimos y falló? Igual hay una cicatriz. O nos llega un paciente que ya tuvo una y viene con una cicatriz hipertrófica, ¿ahora qué hacemos con él? Bueno, nuestra meta es reducir la profundidad, la elevación de los bordes, estimular la neocolonogénesis en la cicatriz seja trófica, disminuir el grosor de la matriz extracelular y la hipervascularización, inhibir los factores como la tensión, la infección, la hipoxia, incluso los traumatismos que puedan estar nuevamente sufriendo esa cicatriz. ¿Y cómo lo hacemos? Con los tratamientos tópicos. Ya sabemos que tenemos los peelings, desde hace muchos años son una gran herramienta, con una gran cantidad y que siempre deben ir de la mano de los factores de protección solar, de los protectores solares, sobre todo con factores por encima de 50. Tenemos ahora los micro kneeling o el skin pen, que es una de las verdaderas ayudas con los sistemas de drug delivery, que no es más que crear canales pequeñamente por función con agugas a diferentes profundidades para que penetren todas estas sustancias que ayudan a la remodelación, ya sea enzimas reparadoras, minerales. Y que son herramientas de práctico uso, o sea que no es una cosa así que tienes que tener un láser en una sala súper especial, son prácticos. Pequeñas, fáciles y de gran ayuda. Sí, porque muchas veces nos quedamos hasta el protector solar y algo muy feo piensas como en una transinolona, pero como que no sabes de ahí. Y es fácil, es cuestión de leer e ir a aprender. Es algo que tenemos que perderle miedo y a lo que tenemos que unificarnos, porque a nivel internacional estos son conceptos que se están usando y que cada vez le van quitando más campo a la cirugía. Y si nos quedamos solos con los conceptos quirúrgicos, nos vamos a quedar en el tiempo. Y esto es a pasos gigantados. Bueno, creo que la corticoterapia local la manejamos todo, ya sabemos los conceptos. Y bueno, vamos a hablar de la mesoterapia. En cuanto a la mesoterapia, el concepto son inyecciones subcutáneas de enzimas, coenzimas, vitaminas, factores de crecimiento, o factores regeneradores de colágeno para las atrópicas. Y vamos a hablar un poquito de las enzimas recombinantes, que es una de las cosas nuevas. Esto crece y corre tan rápido que en el Congreso en abril hablamos de la segunda generación y ya tenemos una tercera generación de enzimas. Para que vean a la fuerza gigantada cómo va esto. Bueno, las enzimas nos ayudan muchísimo porque ellas actúan de forma específica y sobre un blanco específico, así que nos van a dar seguridad en el uso. Los resultados son asombrosos y son sustancias biológicas. ¿Y cuál es la vía de administración de estas enzimas? Esta puede ser a través de drug delivery o puede ser a través de la inyección directa. Y ya vamos a explicar un poquito. Son biocatalizadores. Voy a meterme un segundito en el chat porque, a ver. Ok. No, era por si acaso había alguna pregunta. Ok. Si hay preguntas, por favor, intervengan, hablen, escriban. O levanten los micrófonos. Así es, así es. Muy bien. Este, bueno. Acá. Ahí está. Ok. Son las más usadas, son estas cuatro enzimas. Estas son de segunda generación. Son la coragenasa, la lipasa, la hialuridasa y la creatinasa. La creatinasa. Exactamente. De todas las que más usamos son la colagenasa. Las podemos usar sola o las podemos usar en los cócteles, como ya bien. Y las de tercera generación son muchísimo más potentes. El concepto de tercera generación o inteligente, enzimas inteligentes, es que tienen un booster. Un booster es una sustancia aceleradora. Es como que es un impulsador. O sea, lo usas en combinación. En combinación. De hecho, vienen los dos frasquitos, tú los mezclas y se los colocas. Y lo que hace es aumentar la potencia de la enzima y tenemos el corinzime que es. En el Perú tenemos, de formas comerciales, no tengo ninguna vinculación con ellos, hasta el momento. Con dos fábricas. Se oyen, se oyen propuestas. Sí, porque son maravillosas. De verdad que les agradezco en el congreso que hayan dado esa clase porque eso me abrió una ventana y los resultados los he visto y son increíbles. Bueno, ellas vienen en cócteles, vienen mezcladas. Por lo menos el PB Suerun de ácido hialurónico viene una mezcla de colagenasa, lipasa, iliaza. La otra marca comercial es el MC Cosmetic, que viene una mezcla igual de colagenasa, lipasa y iluronidasa. Ellas también pueden venir acompañadas con complejos vitamínicos D, DMA, vitamina A, vitamina C. Y vienen, a veces puedes también prepararlas tú misma, incluso colocar coenzimas o catalizadores como la L-carnitina y funcionan muy bien. Aquí el enemigo de ellas es el calor. Si tú vas a trabajar con enzimas, no puedes trabajar con calor. Eso tienes que saber. ¿Cómo las utilizamos? Con las técnicas de blancamiento. Es muy fácil dentro de la herida, con inyección subcutánea, podemos usar una aguja de mesoterapia que es mucho más fácil y colocamos pequeños abancitos hasta que la cicatriz se ponga blanquecina. Si no tenemos las agujas de mesoterapia, utilizamos una aguja de 30G, pero teniendo la prevención de la inclinación de 15 grados para que sepamos que estamos intradémicas. O sea, la idea es distribuir la droga en el espesor de la cicatriz. En el espesor, cara 0.5, hacer un agoncito, ¿ok? Bueno, aparte de las enzimas, tenemos la carboxiterapia, que ya está muy popularizada y que tiene efectos muy buenos. Y si la utilizamos en combinación con el plasma rico en plaquetas, también. El concepto de subsisión en las cicatrices atróficas, que actualmente se usa muchísimo, los dermatólogos lo usan en las cicatrices de gagne mucho, que es entrar con una lanceta, romper todas las bandas de fibrosis que generan la retracción de esa cicatriz, y posteriormente colocar un relleno, principalmente el plasma rico en plaquetas, o el plasma gel. Porque en estos casos de carboxiterapia, que como que separas dos planos, ¿no? Exactamente. Y luego ahí no se pueden hacer bandas fibrosas, más bien que del genio de la retracción, ¿no? No, si tú colocas una sustancia de relleno que te va a ayudar a mejorar los factores de crecimiento, puedes evitar esto, ¿ok? Y esto es lo que se ha encontrado. Y bueno, la tecnología de plasma también ha dado muchos resultados. Ojo, esto no es un láser. Y con él hay que tener mucho cuidado. Es muy bueno, pero hay que saberlo. Pero esto sí genera calor. Esto genera calor y genera una quemadura controlada. El problema aquí es que utiliza parámetros de fluencia estandarizados. O sea, va en una valoración numérica y no puedes controlar la potencia o modificar la potencia para cada fototipo. Entonces, tienes que saber en quién lo vas a usar muy bien, pero los resultados son asombrosos, son bellísimos, y es una terapia que la podemos colocar en cualquier sala tópica. Y como todo es más seguro, en fototipos más bajitos. Entre más, sí. De tres para abajo, muchísimo, va genial. Pero en los fototipos tres y cuatro tenemos que tener cuidado, tenemos que saber cómo es la respuesta de esa piel y las condiciones para poderlo. Pero es una herramienta fácil, es una herramienta. Oye, una cosa es verdad, la terapia de plasma verdadera, y otra cosa, los cauterios que te venden por ahí en las cosméticas, ¿ok? Es otra cosa, ¿no? Porque ofrecen cosas baratísimas que te dicen que son plasma. No, no. No, acuérdense que el plasma es un arco de corriente eléctrica que trabaja con el cuarto estado de la materia, que es el plasma, ¿ok? Bueno, los tratamientos inmunomoduladores, aquí ya sabemos el uso de la biomicina, del 5-fluorosilo, de los retinoides, del imitimod, pero hay algo nuevo en vanguardia que está dando excelentes resultados. Todavía solo Europa ahorita está en estudios experimentales. Y esto suena así como algo muy avanzado. ¿Esto es para una cicatriz que está causando un compromiso funcional o así? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Los estudios con el yuvista van desde cicatrices muy pequeñas hasta cicatrices de quemadura. O sea, que no tiene que ser una cicatriz horrible, o sea, con una cicatriz hipertrófica, digamos. Es la utilización del factor de crecimiento transformador de crecimiento beta 3 y ha dado excelentes resultados. Lo único que es supuesto es muy caro ahorita. Por eso no está popularizado el uso todavía los estudios. En Estados Unidos la FDA todavía no le ha dado la aprobación. ¿Muy caro puede ser cuánto? Estamos hablando de que una ampolla está alrededor de los 1.000 euros. Muy caro. Sí, es muy caro y se necesitan varias. Y se utiliza antes de la cirugía, cuando ya hagamos por eso esta es la innovación. O sea, le va a salir más caro que... Se utiliza un día antes de la cirugía y a las 24 horas. Pero la dosis viene, o sea, el costo viene en las dos dosis. ¿Ok? Y los cambios son sorprendentes. ¿Ok? Y bueno, la ozonoterapia, y yo creo que es una de las terapias que da muy buenos resultados y la tenemos olvidada y resulta que la tenemos en los hospitales. La ozonoterapia es lo de las unidades de quemado. En las unidades de quemado. Y es excelente, solamente necesitamos complementarla con plasma o con plasma gel, con plasma o con las drogas de líberes. Pero la ozonoterapia ha dado resultados excelentes. Se utiliza de dos maneras. Por vía tópica, con la utilización de aceites ozonizados, que va muy bien y puede usarse a partir de la semana después de retirados los puntos, al quinto o séptimo día. O a través de la inyección subcutánea a partir del séptimo o diecimo día directamente del ozono a nivel intradérmico. Y los resultados son espectaculares. Son muy buenos y es una terapia que está fácil porque está en casi todas las unidades de quemado de los hospitales hay o hay unas maquinitas ya individualizadas pequeñas que las puedes comprar. Y esto es una terapia que la puedes colocar en el consultorio así como la corticoterapia. Ah, mismo. Entonces, lo que queremos es aprender, mira, las máquinas, lo pequeñitas que son ahora, utilizan una bombonita pequeña de las portátiles y mira los resultados. Guau, increíble. Ok, y bueno, como conclusión, el manejo de la cicatriz es individualizado, es cada paciente, contamos con múltiples herramientas para ofrecer, lo que tenemos que aprender como culoplástico es saber qué herramienta utilizar para brindarle el mejor resultado al paciente y que no nos demos por vencidos. Si uno no nos hizo, no nos ayudó, tenemos otras en que apoyarnos. Así es. Bueno, mira, yo creo que así como la cirugía de facomulsificación de catarata ya está obligada a tener un resultado refractivo bueno, yo creo que las cirugías de oculoplástica, bien sean funcionales, reconstructivas, después de una anoplasia o por algún traumatismo o las estéticas con más razón, estamos obligados a ofrecer al paciente un resultado estético óptimo y una de las cosas más importantes para el paciente que no va a ver si buscaste la aponeurosis y la anclaste la placa tarsal, el paciente lo que va a ver al final es la cicatriz. Exactamente. Entonces creo que todo este avance tecnológico es algo de lo que tenemos que estar súper empapados todos, eso de medicina fotónica, regenerativa, o sea que a uno le suena así como algo guau, creo que tiene que ser algo que tiene que ser ya de nuestro día a día. Y bueno, definitivamente para poder aprender de eso tenemos que hacer un trabajo en equipo. El trabajo multidisciplinario, a veces creo que nos limitamos porque decimos bueno, yo no puedo tener este láser, esto es muy caro, y resulta que no, tú puedes unir o crear un equipo de trabajo y con un equipo multidisciplinario puedes ayudarte, de verdad que todo es buscar una herramienta, consolidar un equipo donde te sientas cómodo, seguro y que podamos, y que lleven en la misma sintonía. Así es. Así que bueno, vamos aquí a abrir la discusión, si quieren compartirnos sus experiencias, si tienen alguna duda para la doctora, algún comentario, doctor Muro. Mari y yo hicimos como una recopilación más detallada en láminas de toda esta información, queremos ver si se la podemos pasar por el chat, una presentación tiene 72 láminas. Ah, pero la pasamos por el chat del WhatsApp. De WhatsApp, ajá. Y ahí están más detalladas las dosis y todas las cosas de todas las terapias y con más características con más puntualidad para las que quieran saber algo más. Así es. A ver, cuéntenos doctor Muro. Bueno, excelente. Gracias por la preparación y haber combinado de esa forma más, bastante amena de seguirlas la charla. Yo creo que acá todos estuvieron, estuvimos atentos a todo lo que estaban diciendo y de pasada ustedes mismas haciéndolo más dinámico. Una pregunta con respecto a lo que es el uso de corticoides es que justo Vierna nos dice que eso lo tenemos, todos lo usábamos y todo eso. ¿Has tenido experiencia de usar corticoide combinado con 5-fluorosilos, por ejemplo? Con 5-fluorosilos, personalmente, no. Pero en las revisiones que hice, sí la usaban. Incluso lo que hacían era disminuir al 50% la concentración del 5-fluorosilos, mezclándola con el corticoide. Incluso la bleomicina era la única que había sin excepción que no la usaban con corticoterapia. Lo que hacían era separar los dos tratamientos. Bueno, genial, porque todo el armamento que has mencionado para el manejo de esto se amplió un montón. Yo no tenía conocimiento de tanta variedad. No, yo estoy sorprendida con el abanico de posibilidades de prevención. Yo, la verdad, es que más allá de decirle que tenga su piel hidratada, que use su bloqueador solar desde siempre, pero más allá de eso, no. No, y lo que pasa es que a uno, bueno, todo esto ha surgido porque, cuando trabajas con dermatología en conjunto, tengo la bondad de trabajar con varios dermatólogos, tú ves que ellos te dan ese concepto, no, pero es que no, espérate, que esto hay que prepararlo, mira esta piel del paciente, nos va a quedar una cicatriz, o esta es una piel muy grasa, las pieles grasas se abren, la herida se hiperpigmenta, y eso como que te va cambiando la óptica, y tú dices, bueno, y cuando ves el resultado dices, oye, sí, tiene razón, porque yo hice esto, y esta piel se parecía a este, y es que a mí lo que me tiene en shock, es que yo a veces veo al paciente, veo el tipo de piel que tiene, y ya me imagino, uy, esta cicatriz va a demorar en desaparecer, me doy cuenta por el tipo de piel, pero claro, no sé cómo actuar en ese tipo específico de piel, qué puedo hacer para prevenir, ¿no? bueno, ahí está la clave, tratar es prevenir, porque lo que, ya tenemos la cicatriz, y no, ¿qué le vamos a decir al paciente? disculpe, esta es su cicatrización, pero, tenemos que resolver, hay un, hay un, hay un lema que tienen los cirujanos plásticos, que dicen, la ausencia de cicatriz, y es la firma del cirujano plástico, así es, sí, es eso, lo que te digo, al final lo que ve el paciente es la cicatriz, incluso en una reconstrucción, ay, sí, un flap de huge, lindo, precioso, pero después la cicatriz en otra, hay otra cosa importante, que les quería comentar, los, nosotros utilizamos muchos colgajos de injerto, en la región ocular, y ellos se comportan exactamente, una cicatriz hipertrófica, y el manejo es igual, incluso, en la parte oncológica, es, buscando información, en, con estos pacientes, podemos trabajar con las enzimas recombinantes, sin ningún problema, si el paciente ya tiene seis meses, de que no hay restos, o vestidos, de la enfermedad, sin ningún problema, porque muchas veces nos pasa, que hacemos los colgajos de huge, y están, los primeros 15 días, lindos, pero después el paciente regresa el mes, y el colgajo abombado, hipertrófico, y es un igual, que una se comporta igualito, que una cicatriz hipertrófica, y debemos tratarlo, igual, entonces, ese concepto, también va para la cicatrización, de los colgabos, porque es el crecimiento, de esa matriz extracelular, que está debajo, de ese tejido, lo que causa la modificación, doctor Pepe Velasco, ¿qué nos dice? Está calladito, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué tal? ¿todo muy bien? María Eugenia, que una charla, ha hecho una charla muy extensa, de verdad, me ha gustado mucho, la manera que ha conducido la charla, ha sido muy dinámica, y respecto a las terapias, y todo, pues me parece fenomenal, todo lo que hay en avances, la misma charla, yo la hice hace un par de años, en la sociedad también, y veo que se ha mejorado, mucho más, hay mucho más conversación, de los pacientes, se ha adecuado más, la terapia fotónica, y todos los clases sabidos, que hay actualmente, para que pueda ser sabido, a los pacientes, más bien sobre los costos, me gustaría saber, un promedio de costos, para un tratamiento, para pacientes, que tienen estos problemas, de cicatrización, porque obviamente, primero ya tienen, el tema de la cirugía, las complicaciones, y obviamente, ¿cómo pueden manejar, este tipo de costos, los pacientes? Bueno, en cuanto a las enzimas, las enzimas, están alrededor de, 130 dólares, el kit, pero, lo que sí puedo decirles, por experiencia, que una ampolla, puede alcanzarte, para dos pacientes, dependiendo del tamaño, de la cicatriz, en la región perocular, como son pequeñas, puede alcanzarte, incluso, dependiendo del tamaño, para dos pacientes, si es una cicatriz, de una bléfaro, o de una ceja, o de alguna herida, pero si es una cicatriz facial, a veces, hasta un paciente, puede llevarse, un blister, en cuanto a las enzimas, generalmente, los protocolos, se utilizan, cada 15 días, hasta tres colocaciones, pero va a ser, respuesta del paciente, yo, he tenido la experiencia, de ver una respuesta, que con una sola aplicación, el paciente, obviamente, no solamente fue enzimas, también trabajaron con, terapia de luz LED, de verdad que, les puedo decir, que yo, pensaba que las, las mascaritas de luz LED, y las mascaritas de luz LED, era como, para más marketing, cualquier cosa, y de verdad, que los resultados, cuando se complementan, con toda una serie, de terapias, sí funcionan, de verdad que sí funcionan, y esas lámparas, no deben ser tan costosas, como un láser, no, son súper económicas, solo es aprender a manejarla, pero sabiendo, qué banda de luz, va a usar, y para qué, qué costa, y obviamente, no solamente es la LED, tienes que complementarla, con otra terapia, ¿no? Claro, si la luz sola, tal vez no. Sí. A ver, ¿quién más está por allí, que nos quiere hacer algún comentario? Doctora Leslie. A ver, ¿quién más está? Yo les quería preguntar, este, a algunos de los que manejan, la terapia de plasma, que está bastante, ya popularizada acá, alguna experiencia, o algún protocolo, con los fototipos 3, 4, porque de verdad, que es un aparato, que no es tan costoso, y tiene una amplia, versatilidad, porque no solamente, en la parte, de los ojos secos, sino también, nos ayuda, la parte cicatrizal, nos ayuda también, al drug delivery, o sea, tiene bastante funcionabilidad, lo que pasa, es que todavía, como que no hay mucha, mucha experiencia, si alguien tiene alguna experiencia, en la parte del uso, del plasma, o de la carboxiterapia, más profundamente, este, sería bonito, que nos las compartiera, porque, yo creo que todo, esto aprendizaje, es una retroalimentación, en experiencia. Así es, así es, y yo creo que tenemos, que perder el miedo, a irnos a formar, con otros especialistas, en otras áreas, así como nos hemos, combinado con los otorrinos, para hacer, las vías endoscópicas, endonasales, yo pienso que, en dermatología, tenemos un montón, que aprender. Sí, y no pensar, que no, que estamos haciendo intrusismo, no, este, es saber, a qué área, a qué parte de esa área, nosotros podemos tener alcance, y hasta dónde podemos llegar, y respetar, ¿ok? Así. este, eso, el crear, el crear esa confianza, y el estudiar, esto cambia, yo pienso que tenemos que estar en el día a día, leyendo, buscando, y no quedarnos, no limitarnos a que, a veces uno le dice, ay, el paciente no tiene recursos, y me ha pasado muchas veces, no le voy a decir esto, porque tal vez no sea caro, pero, hay que plantearle todo el abanico de posibilidades del paciente, y decirle, mira, esto es desde lo más económico, hasta lo más efectivo, y que el paciente decida, y tú a veces, y a veces, en tu centro no lo tienes, o tú no manejas la técnica, pero conocer este abanico de posibilidades, te permite también hacer referencias oportunas, ¿no? que son más válidas para el paciente. Yo creo que no hay preguntas, no sé si alguien tiene algún comentario, doctor Muro, ¿cómo estamos con la hora? Sí, ahí, bueno, no sé si ya lo mencionaste, pero hay un par de, de preguntas, no sé si ya la respondieron, de la doctora. A ver, ya vas que no veo, aquí está el chat, a ver, vamos a ver, a ver, ¿cómo son los protocolos con luz LED? Preguntan. Generalmente, los protocolos de luz LED se hacen, el día de la cirugía, o al día siguiente, porque nos van a ayudar a controlar la inflamación, y vamos a variar las bandas de longitud de onda que vamos a usar, dependiendo, si queremos trabajar, si es un paciente que está, generalmente los primeros días trabajamos con luz roja, que es la luz antiinflamatoria. Luz roja y la luz verde es la que más utilizamos, porque la luz verde también nos va a ayudar a evitar la hiperpigmentación de la herida, nos va a ayudar a mejorar también todo lo que es la parte, y posteriormente, como ese paciente vaya evolucionando, podemos complementarnos hacia la banda de luz roja. Pero esto se hace o dos veces por semana, o interdiariamente por 10 a 15 sesiones, o sea que vamos a tener 15 días. Sé que es fastidioso, podemos ayudarnos de tener un personal, capacitar a un asistente, o contar con una cosmiatra que tiene bastante conocimiento de esto, y mandarle a hacer la terapia, lo que tenemos que anotar, no tenemos por qué hacerla nosotros, sino terapia postinflamatoria, generalmente las combinamos con los drenajes linfáticos, o con el ultrasonido, entonces ultrasonido postoperatorio, utilización de luz roja, o terapia fotónica con luz roja, e incluso podemos ponerla la frecuencia que queramos. Mira, otra pregunta, muchas veces utilizamos Steristrips sobre las heridas, entonces pregunta, ¿cuánto tiempo debería utilizarse, y si es recomendable usar algún tipo de ungüento? El problema del Sterilistrips es que si colocamos un material que sea petrolato, no va a adherirse, y si lo podemos colocar, a veces lo que podemos hacer es no utilizar, lo que pasa es que aquí no tenemos, porque existen antibióticos en gel, que permiten si la adhesión del Sterilistrips, creo que Poen tenía la tobramicina en gel, y esta se seca por completo, y nos permitía colocar el Sterilistrips, pero el Sterilistrips es una terapia de estabilización, que deberíamos usarla, lo genial es que él no va a durar más de 48 horas, y se va a caer, así que no vamos a tener mucho riesgo de dermólisis, y si se adhiere bien, si no colocamos ningún antibiótico, debemos haber preparado a ese paciente con antibióticos previos a la cirugía, para poder colocar el Sterilistrips, pero es una muy buena terapia, eso sí, a las 48 horas debemos retirarla, porque va a producir un poquito de dermólisis en las pieles, que son bastante tendrías. En la incisión del párpado como tal, del surcopalpebral superior, no me encanta, porque con la movilidad le molestan un poco al paciente. No puede alterar si es una tosi la movilidad del párpado. En cejas sí me gusta, y ¿sabes qué hago yo? Seco muy bien, termino la cirugía, limpio, seco bien, coloco el Sterilistrips, y encima le pongo el ungüento. Puedes hacer... Porque como es poroso, algo penetra, pero no se lo dejo, sino que dejo el Sterilistrips, en lo que se empiezan a duchar, y eso ya se cae sol. Exactamente, no dura más de 48 horas, por eso no tenemos, pero es un buen, sobre todo en las lefaroplastias inferiores, si le tenemos miedo a la de fibro microporoso, porque... Yo amo el transporte. Es muy bueno. El transporte, que lo corto fácilmente con los dedos, anclo bajo, tracciono, y anclo arriba, y le enseño al paciente, que para retirarlo, también de abajo hacia arriba. Que lo moje, es más fácil, que lo moje, y lo deje remojando con una gasita. Mira. Puedes diluir... Ajá. Sí, sí, dale, dale. Puedes diluir, este, sale facilito, colocar en un litro de agua, dos cucharadas supera, o sea, 10 mililitros de vinagre blanco, y con esa solución se despega solito, y ponerlo. Lo que pasa es que si la piel es muy sensible, o lo moja. Sí. Mira, aquí nos pregunta Fernando, ¿algún consejo para el manejo de cicatrices hipertróficas en pacientes pediátricos? Igual. No tenemos, lo único malo es que los niños son muy tranquilos para someterlos, pero los láseres, incluso en la terapia fotónica se usan, el único problema es los corticoides, la dosis, si varían, no tengo la dosis pediátrica, se la prometo que la voy a buscar, pero si varían las concentraciones, sé que no podemos colocar en una infiltración hasta más de 60 miligramos de corticoides en una sola aplicación, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, de no pasarnos, pero no sé cuál es la concentración máxima, el niño, es que es una piel mucho más delicada, más sensible, ¿ok? Mira aquí, ah, mira, Tamara, ¿cómo estás? Tan linda, mira, te saludan de Guatemala. Ay, gracias, saludos. A ver, gracias Pepe, vamos a ver si hay otra, ay, la Karin, hola, Venezuela, mira, muy bien, gracias por acá también, mira, qué bueno que les gustó, vamos a ver, creo que ya no hay más preguntas. Hola, hola chicas, hola, a ver quién es, quién es. Hola, soy Tatiana, ¿cómo están? ¿qué tal? Saludos, hola, hola. Bueno, primero quería felicitarles por una charla tan bonita, a mí particularmente, este, me muestra otras opciones de las que manejo, a veces nos quedamos cortos con el tema de la cirugía, la blefaroplastía y esperamos, muchos de ellos por supuesto se resuelven, pero la idea es ofrecerles, y lo que así te busca, ¿no? Si tú no le ofreces, no les das posibilidades, entonces ellos obviamente no van a buscar más, pero bueno, yo quería nada más compartir con ustedes, utilicé las coenzimas y me quedé la verdad muy sorprendida con el resultado, un paciente con cirugía de órbita que tenía una retracción palpebral muy marcada, yo diría que prácticamente podía decirle que no se podía hacer nada, y como última opción utilicé las coenzimas, gracias a la orientación de una doctora que me ayudó, una dermatóloga, y sí, la verdad que vi hasta ahora, le he colocado dos veces, dos sesiones, y yo creo que un 50% ha mejorado, y yo, con una tercera, quién sabe, mejore algo más, pero me quedé gratamente sorprendida, no conocía mucho del tema, pero me parece que es, abre, y yo creo que los ocuroplásticos tenemos que conocer de estas opciones, y otro caso fue de una paciente que fue operada de una blefaroplastia inferior, que había sido ya, bueno, había tenido ya un intento de corrección, una retracción también muy marcada, unilateral, y no entendí por qué, que tenía prácticamente pegado el párpado inferior, la lamela intermedia, hasta el periósteo, y yo hice una cirugía para corregir eso, y no conseguí ningún efecto, lo único que fue, o sea, encontrar más bien, empeoró con la cirugía que le hice, ¿no? Hay una retracción muy marcada, y como única, bueno, como una alternativa, porque, como era una, la lamela posterior, plásticamente, la verdad, no conozco de otras posibilidades, pero utilicé también las coenzimas, y hubo una mejoría, diría yo, un 30, 40%, pero todavía está en un proceso, así que, yo creo que es una muy buena opción, que hay que conocerla, eso, nada más para compartir, y felicitaciones. Muchas gracias, Tati, qué bueno, qué interesante. Sí, es maravillosa, yo estoy encantada con ella, y lo otro es que, tienen la versatilidad, yo tenía mucho miedo, porque muchas veces, trabajamos en reconstrucciones, de pacientes oncológicos, y decía, pero, y esto tendrá algún efecto, y como son de alta pureza, y son específicas, y trabajan sobre un blanco específico, este, podemos tener la seguridad, si el paciente ya tiene más de seis meses, de libre de enfermedad, que podemos usarla en las cicatrizaciones, que se puedan colocar. Exacto, la retracción palpebral de la paciente, tiene prácticamente, casi tres años, de cirugía, y mira como, estoy hablando de una segunda inyección, o sea, hace un mes y medio, le he tratado, después de tres años, de la complicación, entonces, me quedo, bueno, gratamente sorprendida, porque, mira, miren, después de cuánto tiempo, si no pueden, tener todavía un resultado, ¿no? de bueno, gracias. Excelente comentario, Tatiana, y bueno, eso con la, con la charla que nos han dado, Virna, y la moderación de Maru, nos anima, pues, a usar estos otros armamentos, que nos, que ya sabemos que existen, que están en el mercado. No sé si tienen algún comentario más que hacer, Virna, Maru, sino para ya dar por terminada, la reunión. Bueno, Maru tiene una iniciativa, yo se la voy a comunicar, a ella le gustaría, que hiciéramos, cuando se pueda, un conversatorio de nuestras experiencias, tanto, a veces de las complicaciones, que podemos tener en cirugía, compartir nuestra experiencia, porque, lo que está en la literatura, a veces no se adapta, a lo que no es nuestro día a día, porque, no son, no todos los pacientes son iguales, y eso de nutrirnos, en lo que yo he hecho, lo que yo he obtenido, de verdad, que es un feedback de retroalimentación, muy bonito, y que nos va a nutrir, en nuestros conocimientos, y va a ser que, no, como que le pedamos el miedo, a comenzar a hacer, cosas que no estamos, no estamos familiarizados, y sentir que, saber quién nos puede orientar, en cada campo, y que sería una experiencia, muy bonita, ya que ya estamos fuera, de la pandemia, y que nos podemos reunir, ya sea en persona, o así por videollamada, de verdad que Maru, me encantó esta idea, cuando lo dijiste, y bueno, no sé qué opinan ustedes, sería lindo, y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ahí estamos conversando entonces, eso es seguro, solamente ya, para los que todavía, están conectados al chat, anunciarles, que la siguiente reunión, de este capítulo, de Coloplástica, es el 8 de julio, tendremos al doctor, Fernando Colombo, de Venezuela, con el tema, de obstrucción, una solarimar congénita, y en la moderación, estará el doctor, Fernando Mendiola, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Maru, gracias Virna, y a todos los que comentaron, bueno, hasta luego, buenas noches, gracias.